Entre el 5 y 12 de agosto el velódromo de la zona de la tamborada construida en la vía sudamericana albergará el panamericano juvenil de ciclismo de ruta y pista que contará con la presencia de 16 países que hasta la fecha confirmaron su presencia Este evento es una consecuencia de lo que nos han dejado los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018 es una consecuencia de la infraestructura que tenemos hoy por hoy acá en Cochabamba y en Bolivia para poder mostrar a todos los países sudamericanos y a todo el mundo que contamos con un velódromo capaz de albergar cualquier competencia nacional y también internacional De acuerdo a lo establecido del 5 al 9 se dará lugar a las competencias en el velódromo y en distintas modalidades mientras que del 11 y 12 se disputará la modalidad de ruta en el circuito Bolivia en la zona de la Laguna Lalai Se tiene alrededor de 180 deportistas, en verdad 6 listas, pero con toda la organización alrededor de 180, 220 personas que van a estar presentes en nuestro velódromo Tenemos países que van a participar como es Brasil, Costa Rica, Guidad de Itobago, México, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Borilla, Paraguay, Suina, Y el otro país que va a confirmar sería Jamaica, estamos todavía en el periodo de inscripción de algún otro país que puede incorporarse en el panamericano Asimismo el ministro de deportes manifestó que el número de naciones inscritas puede incrementarse considerando que el plazo límite para la inscripción de equipos FENICE el miércoles 25 de julio a la medianoche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!